Tu Fidelidad Tu Fidelidad Incomparable es nadie como tú Bendito Dios Grande es tu Fidelidad Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Es grande Tu Fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu Fidelidad Grande es tu Fidelidad Grande es tu Fidelidad Oh Tu Fidelidad Bendito Dios Bendito Dios Es grande Es grande Tu Fidelidad Incomparable es Dios Tu Fidelidad Tu Fidelidad Es grande Tu Fidelidad Incomparable es Tu Fidelidad Incomparable es Es grande Tu Fidelidad Incomparable es Nadie como tú Nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu Fidelidad Grande es tu Fidelidad Grande es tu Fidelidad Bendito Dios Bendito Dios Quen